Gilbert dice la Mónica que sea la posada aquí en su casita, ¿verdad Mónica? ¿O cómo ves Mónica? ¿O en un restaurante? ¿Cómo que no te alegra Mónica la posada o si te alegra? ¿Quieres que te haga un tecito Mónica? No, gracias. Si quieres, ahorita me quedó la muchacha, estoy bien enojada con la muchacha de las uñas porque ayer no me contestó, pero ahorita yo te voy a buscar a alguien que venga y te las ponga. Y si quieres un tinte negro o así, lo podemos traer aquí en la tienda y yo misma te lo pinto. ¿De qué color te gustaría el pelo? ¿Negro? ¿Negro azulado o negro? ¿Cómo que otra cobija te hace falta de Mónica? Está muy frío. Ya te digo, Mónica. Está bien frío. Entonces, yo creo que va a ser más... ¿Hora cuándo estamos ahora? Estamos a... 20. 20. No sé. Uy, ya va a ser Navidad, Mónica. Se me dice que en esta semana, ¿no? El 24. Le da risa a Mónica. Ya no sé ni idea que vivo, Mónica. Comparte tus sueños. Regala maja. Y como que estaría bien, unas pizzas, un pollo. ¿Qué te antoja de comer, Mónica? ¡Mande, José! Ah, ¿vas por jabón? Ah, está lavando la ropa. ¿El quién? Ahorita lo voy a desocupar. ¿El qué, Mónica? Ahorita lo voy a desocupar. 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 Gracias.